Bienvenidas a nuestro estudio bíblico de la vida de Elizabeth. Esta semana queremos abordar un poco el tema de la soberanía de Dios. Sin lugar a dudas, la soberanía de Dios es uno de esos atributos con los que nos encontramos de frente y a veces deseamos que fuera diferente. La soberanía de Dios la conocemos, la entendemos, pero a la hora de vivirla nos cuesta aceptarla. Queremos ser los dueños de las circunstancias y queremos que nuestros anhelos se hagan realidad. Pero cuando la voluntad de Dios choca de frente con nuestra voluntad, nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Dios es Dios y nosotros sus criaturas. Acompáñanos el día de hoy. La soberanía de Elizabeth Y bueno, continuando con donde estuvimos hablando la semana pasada, yo creo que a la luz de eso, de lo que compartimos, el meollo del asunto es sin lugar a dudas la soberanía de Dios. No existe otra explicación u otra forma de decirlo. Y personalmente, para mí, es uno de los atributos de Dios que más me impresiona cuando pienso en lo que es la soberanía de Dios, pero a la vez es con uno de los que yo particularmente más lucho. Porque precisamente por esa tendencia a querer controlarlo todo. Y pienso entonces, haciendo esta relación, pienso en Zacarías y en Elizabeth. O sea, ellos fueron fieles en su compromiso con el Señor. Y sin embargo, Zacarías tuvo un lapso temporal en el que, o sea, de su confianza y en que él expresó su duda de que Dios pudiera cumplir esa promesa que Dios le dio de que sí, yo voy a darte un hijo. Y yo pienso que de la misma manera, nuestras cabezas, nuestras mentes, o sea, uno intelectualmente, uno puede saber sí, Dios es soberano y uno lo proclama, pero en nuestros corazones uno puede dudar de que ciertamente él tiene la autoridad sobre los muchos desafíos que cada una de nosotras va a enfrentar o que quizás estamos enfrentando en este momento. Entonces, conectando esto un poquito con las desilusiones, con la era en que a nosotras nos ha tocado vivir, les pregunto, ¿cómo creen ustedes, y yo creo que esto va a ser un tema muy interesante, ¿cómo creen ustedes que contribuyen la constante exposición a las redes sociales en la forma en que nosotras comparamos nuestras vidas con otras mujeres que vemos y seguimos, no sé, generando sentimientos pecaminosos y sobre todo desilusión por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Y quiero empezar con Pam, bueno, por ser soltera, lo siento, pero quiero empezar. No, claro, porque eres más joven y estás más expuesta a lo que es toda esta generación de redes sociales. Yo no soy tan joven, pero me gustaría empezar contigo. A ver, cuéntame un poquito sobre eso. Yo veo que el estar constantemente expuesto, porque esto es algo de todo el día, todos los días, estamos viendo las vidas de otros y es muy fácil envidiar. Y no necesariamente estamos viendo todo el panorama completo, solamente estamos viendo la parte bonita. Entonces es bien fácil prender el celular y ponerme a ver y sentir, ay, yo quiero eso, o a mí me gustaría tener eso que ella tiene y que yo no tengo. Entonces sí creo que es algo que a veces es una herramienta, pero también puede ser algo que me está dañando a mí más de lo que me está ayudando. Exacto. Y Beren, cuéntame tú, a ver, como mamá. Sí, como mamá. Ajá, sí, como mamá. Creo que se genera mucha presión, porque entonces vas a las redes sociales y te topas ahí con imágenes de mujeres que pareciera como que si la maternidad fuera lo más sencillo y ellas tienen varios hijos, se ven tan relajadas, lucen muy bien, como que la casa siempre está en orden y tú dices, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo le hace? Y entonces viene ese sentimiento de infelicidad, de fracaso, porque tú no tienes lo mismo que las otras personas están teniendo, ¿verdad? Entonces te genera ese sentimiento, pero creo que también hay mucha confusión en las mujeres. Sabes que están recurriendo tanto a las redes sociales para preguntas que son tan importantes y relevantes, como por ejemplo la crianza o la maternidad y de pronto ves que publican ¿cómo puedo hacerle para que mi hijo no sé, duerma toda la noche? O de repente preguntas como alguien que me diga si es mejor el seno materno o no sé, ¿verdad? O fórmula. Y entonces imagínate la cantidad de respuestas que obtienen ahí y terminan más confundidas y frustradas. Eso sí. Entonces creo que hay una ola allí de mujeres confundidas por eso. Claro, claro. Orfa, ¿y tú? Sí, creo que a diferencia de Berenice y de Pam, que son muy jóvenes que tienen más uso de la tecnología, pero creo que también en mi edad somos mujeres y también estamos expuestas a las redes sociales. Y creo que las redes sociales es un medio que nos bombardea constantemente. Somos constantemente bombardeadas en nuestra vida y nos lleva a tener deseos insatisfechos. Porque en las redes sociales encontramos que te vas a encontrar familias que pintan un cuadro de felicidad. Y que la mujer perfecta, la esposa perfecta, lo que decía Beren, la mamá perfecta, los hermanos que se aman, pero no nos muestran lo que hay detrás. Y creo que las redes sociales nos llevan a tener también deseos pecaminosos a nosotras porque a veces queremos y queremos vivir lo que ellos están viviendo en apariencia, que es una mentira. Porque si nosotros reflejamos y vamos a las vidas de ellos atrás y nos muestran la cara verdadera, nos vamos a encontrar que las fotografías no serían eso lo que están publicando, lo que están viviendo realmente. Entonces sí creo que es un medio que nos bombardea, es un medio que nos acosa y que sí nos presiona, como dice Beren, nos lleva a vivir una vida de presión. gracias a Dios en el tiempo de Elizabeth y Zacarías no vivieron esta era de la teología porque hubiese sido también frustrante las cosas que estaban pasando, siendo ella una mujer muy adulta y bueno. Que de igual forma la tuvo, pero no al nivel que estamos manejando nosotros. entonces creo que tenemos que refugiarnos en el Señor y descansar en Él, no tratar de hacer lo que otros hacen. Y partiendo entonces de lo que dices, ahí viene, me surge otra pregunta, o sea, ¿cómo entonces, cómo lidiar con lo que los demás piensan o dicen en medio de tus aflicciones? Entonces, ¿qué peso tiene esa opinión del otro cuando tú estás enfrentando una desilusión y quiero entonces contigo, Orfa? O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? creo que lo he repetido en otras, he dicho que nuestro refugio tiene que ser la palabra, tenemos que ir a la palabra y tenemos que descansar en la palabra, siempre vamos a tener esos deseos insatisfechos en nuestra vida y creo que mientras vivamos aquí porque somos peregrinos, vamos a estar enfrentando desilusiones y anhelos insatisfechos, pero creo que tenemos que refugiarnos en la palabra y tener la esperanza en que el Señor ya tiene escrita una historia para nosotros, ya está terminada, ya Él determinó hacer algo en nuestra vida, entonces tenemos que descansar en eso, en la esperanza que Él tiene para nosotros algo ya definido, para su gloria. Amén, amén. ¿Vere, tú? Sí, mira, en mi caso como esposa de pastor he luchado mucho con ese temor al hombre, ¿verdad? O sea, ¿qué van a pensar los demás si mis hijos se portan mal en el templo, si no están ordenados, si no están calladitos? Entonces está esa lucha, ¿verdad? De cuidar las apariencias. Entonces yo misma crecí como hija de pastor y muchos hermanos se acercaban para decirme, oye, tienes que portarte bien porque eres la hija del pastor. o en ocasiones hasta como casi una amenaza, ¿no? ¿Verdad? Si no por ser la hija del pastor tienes... Entonces como que ya creces con esa idea de que entonces se trata de cuidar la apariencia y que es lo que los demás van a pensar de mí. Tiene importancia. Pero yo me tengo que recordar el evangelio, ¿verdad? De apuntar a mis hijos no a algo externo, sino a su corazón, que guiar sus corazones al Señor. Y entonces recordar esa verdad constantemente y también algo muy importante es que como esposa de pastor también el poderme abrir con las demás personas, que ellos vean que yo también tengo luchas, que nuestra familia no es perfecta, que tenemos habilidades, que vean esa fragilidad, que yo necesito que personas en la congregación también me recuerden el evangelio y me recuerden la verdad. Que no vean como que es una familia diferente, ellos no tienen tantas luchas como nosotros, no, tenemos las mismas luchas y esa misma debilidad, entonces poder acercarme con otras hermanas y rendir cuentas y que ellas vean mis necesidades y que también me recuerden el evangelio. ¿Y tú, Pam? A ver, en ese mundo de la soltería. Yo estoy pensando que cuando estamos pasando por una aflicción o un tiempo difícil, nuestros corazones están susceptibles a lo que otros digan, a los pensamientos de fuera y estamos como en un tiempo de ser frágiles y es muy fácil dejar que la influencia exterior nos lastime y a veces no son necesariamente los mejores comentarios que las personas dicen, a lo mejor tienen buena intención pero me dañan más. Entonces, creo que es importante tener los pensamientos de Dios y conocer la voz de Dios para poder poner de lado cosas que no y llenarme a mí de lo que Dios dice y lo que sí sé que es verdad. Amén. Amén. Entonces, ya digamos, pensando, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué cosas prácticas ustedes piensan que nosotras podemos hacer para dejar a Dios ser Dios? A ver, ver. Pues yo me doy cuenta, por ejemplo, que muchas veces quisiera cambiar el corazón de mis hijos. Quisiera que sus corazones se inclinaran a amarle, a obedecerle, a seguirle, pero entonces me doy cuenta que yo misma no soy capaz de cambiar mi propio corazón. O sea, que no es algo que depende de mí, ¿verdad? Entonces, eso es algo que constantemente me tengo que recordar pero también recordar mi responsabilidad como madre, que es apuntarles, o sea, a mostrarles a Cristo. Exacto. Orfra. ¿Qué cosas prácticas tengo que hacer para dejar a Dios ser Dios? Creo que orar, descansar, descansar en la esperanza que ella nos ha dado. Sí, hay muchas áreas de mi vida en que hay desesperanza a veces, pero porque no estoy poniendo mis ojos en el Señor y tengo que aprender a confiar en el Señor. como lo que decía Berede de los hijos, a veces como mamás nos angustiamos y nos desesperamos. Tenemos que dejar que el Señor obre. Como decía otra vez, la soberanía de Dios es algo que ha cobrado mucho sentido en mi vida. Ahora que he visto que mis hijos se van de casa, no me resta más que orar. Yo veo en el caso de Elizabeth como ella oraba y oraba y oraba y como mujeres de Dios tenemos que orar y esperar en esa esperanza que es bienaventurada que Él ya nos ha dado por el Espíritu que mora en nosotros. Amén. Y escuchando te pienso, o sea, eso también te lleva a ser intencional. O sea, es algo que no van a ser de nosotros naturalmente y es día a día ser intencional en que tengo que orar, en que tengo que entender que Dios es soberano y eso no nos sale de manera natural y más como tú dices ahora que tus hijos no están en la casa, el nido vacío, es aún mayor, no puedo imaginarme pero pienso que es aún mayor el ser intencional en eso, o sea, te angustias cuando los tienes en la casa pero aún más cuando no están en la casa y sí, o sea, es eso de ser intencional y poder orar a Dios. ¿Y tú, Pam? Yo creo que el recordarme a mí misma que yo no soy Dios, yo no sé todo, yo no veo todo, yo no conozco todo y a lo mejor ahorita estoy viendo una parte pero él está viendo todo el panorama y a través de su palabra he visto cómo él ha obrado y es su tiempo y no es mi tiempo, entonces es más fácil para mí confiar y decir, él sabe mejor que yo o pensar en otras situaciones en las que yo hubiera tomado una decisión diferente y las cosas y las cosas hubieran salido completamente entonces es fácil, bueno, él sabe más que yo pero concierto. Bueno, gracias por haber estado de verdad con nosotras esta semana así que, bueno, la próxima semana sí vamos a estar descubriendo un poco más sobre, pues también sobre este tema pero viéndolo un poquito desde otra perspectiva gracias de verdad por estar aquí con nosotros y ser parte de lo que estamos haciendo en esta serie de la vida de mujeres de la Biblia así que bendiciones a cada una de ustedes gracias